Hola, bienvenidos a Tunja Cars, la mejor escuela de conducción del departamento SIGA. La escuela de conducción Tunja Cars ofrece cursos para la licencia de conducción en la categoría A2, motocicleta, B1, vehículo de servicio particular y C1, de servicio particular y público. También contamos con el servicio de recategorización, manejamos todos los medios de pago, efectivo, mail y transferencias o sistema de abonos. Contamos con horario flexible, una vez termines tu curso teórico práctico te certificamos de manera inmediata para que reclames tu licencia de conducción. Contamos con excelente y moderno parque automotor, además de unas amplias y cómodas instalaciones para su servicio. Contamos con instructores y personal altamente capacitado, paciente e idóneo para tu formación. Nuestros temas se dividen en núcleos temáticos, en este caso trabajamos señalización, trabajamos movilidad segura, trabajamos una parte de normatividad, normas de tránsito, trabajamos temas como la ética, prevención de conflictos y trabajamos una parte de predisposición a la parte práctica. Recuerda que para estar inscritos con nosotros debes traer una copia de tu cédula ampliada al 150%, una foto 3x4, fondo azul o fondo blanco, debes estar inscrito en RUT y estar libre de multas o comparentes. Puedes contactarnos para realizar cualquier consulta vía telefónica o WhatsApp al número 310-778-8515 y seguirnos en nuestras redes sociales arroba escueladeconducción.com. Estamos ubicados en la avenida Norte 4416, tercer piso, inmediaciones Puente de las Fintas, Junja, Boyacá. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes en jornada continua de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 a 1 de la tarde. Te invitamos a visitarnos y a conocernos. Certifícate para obtener tu licencia de conducción para motocicleta A2 en tiempo recto. Te esperamos en la mejor escuela del departamento, Tumajacá.